Voy a tomarme unas copas Pa' ver si curo mis males Aunque me encuentro muy triste Aún así vengo a cantarles Pues Dios se llevó a mi hermano A Gonzalo Valladares El 2003 te marchaste El 14 de diciembre Viniendo de Bequesville En un fatal accidente Dios quiso llevarte al cielo Separarte de tu gente Madrecita no estés triste No quiero verte llorar Yo sé que tarde o temprano Nos tenemos que encontrar Cuida mucho a mi familia Y que todo siga igual Y ahí le va compa Gonzalo Y arriba los valladares compa Nos dejas tantos recuerdos Ahora que no estás aquí Tus familiares y amigos Sofren al verte partir Tu madrecita querida Está llorando por ti Adiós todos mis amigos Adiós Genforia Abena Mis corridos preferidos No los volveré a escuchar Un favor solo les pido No me vayan a llorar Madrecita no estés triste No quiero verte llorar Yo sé que tarde o temprano Nos tenemos que encontrar Cuida mucho a mi familia Y que todo siga igual Mediebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre